¿Qué es el don Félix Pérez Cardoso? Y de los 11, 12 años más o menos empecé a través de la impronta y de la imagen de don Félix Pérez Cardoso que tuve la oportunidad de conocerlo en mi niñez y que me marcó para toda la vida. Estuve mucho tiempo en soledad con mi arpa, pero ahora es la gran alegría de ver tantos jóvenes y escuelas que se están formando y ver chicos que están tocando el arpa. Para mí es una inmensa alegría. Creo que el arpa no se pierde. Así que, bueno, es una alegría muy linda poder tener esa posibilidad de ver esto. Tengo la suerte de venir por cuarta vez a este festival. Realmente para mí es sumamente placentero. Y bueno, desde ya que quiero agradecer a todos los responsables, ¿no es cierto?, que colaboran en este evento. En primer lugar a la Dirección de Cultura de la provincia. Y por supuesto, mi afecto y mi agradecimiento a Isabel Neirot y a Omar Ponce, que siempre, bueno, estamos en contacto a través del tiempo. Ha sido, se ha hecho una hermosa amistad, ¿no? Y ha creado un clima hermoso aquí en Santiago del Estero. Yo creo que es único en el país. Y con un ambiente de camaradería donde no competimos, sino que cada uno hace lo que sabe hacer. Y todos nos enriquecemos. Se aprende del que toca mucho y del que toca menos. Se aprende de todos. ¡Suscríbete al canal!